Ucayalina de Televisión, Canal 19 Ucayalina de Televisión, Canal 19 8 de la mañana con 29 minutos Nos encontramos en el set de entrevistas de Primero en el 19 Con el congresista Carlos Tubino Arias Schreiber Y hay temas importantes, partamos por lo de Perú Usted ha escuchado a Martín sobre su presencia en Perú Y hay novedades que en realidad son las mismas Cuando se trata de Perú por su aislamiento Pero en su identificación con Perú Que nosotros la notamos siempre Deben haber algunas evoluciones Porque no creo que el Estado a través de sus ministros No pueda tener tanta indiferencia Sí, muchas gracias Lino por la entrevista Muy buenos días amigos televidentes Y la verdad que yo encantado con la entrevista que acabas de hacer Que la he escuchado completa Y me da muchísimo gusto que un periodista joven como Martín Manco Se haya atrevido a ir a donde tenemos una frontera viva Abandonada por los peruanos Y que los peruanos no conocen No saben por ejemplo que la provincia de Perú Es más grande que el departamento de Tangna Que vive un proceso de desnacionalización Eso no interesa porque los peruanos no miran a la Amazonía Ese es el tema que yo ando con voz fuerte y firme Tratando de transmitir en el Congreso de la República Y por otro lado La situación que se vive allá Y lo que se ha podido avanzar desde que he presentado mi proyecto de ley Yo tengo apoyo de toda la bancada Pero hay una presión fuerte hacia los congresistas de las ONGs Están haciendo una campaña mundial contra el tema Y por supuesto tergiversando Porque el proyecto de ley que yo he presentado Es un proyecto de ley declarativo No porque para hacer una carretera O una conexión ferroviaria No se necesita una ley Pero es un proyecto declarativo Que pide que el Estado peruano estudie el tema Y tome las medidas correspondientes Entonces eso ha merecido calumnias, tergiversaciones A mí me han puesto como un cavernario Como si fuera un loco del siglo XIX Pero cuidado que lo van a estigmatizar Ese es un problema que va a tener que cargarse Porque estos son muy capaces de hacer eso y mucho más Así es Pero mira, yo igual estoy en esa lucha Seguiremos firmes con el camino que nos hemos trazado Porque yo represento al pueblo callalino Y acá se incumple el artículo 2 de la constitución política del Perú Al cual todos los peruanos tenemos derecho A libre tránsito en el territorio nacional Martín ha expresado que los purusinos Por sus propias manos están haciendo su carretera Y eso sí va a ser de mucho más alto costo Respecto a lo que ellos, los ambientalistas, defienden Es que esa es la desesperación de ese pueblo que vive en una cárcel Yo cuando he llegado a hacer mis audiencias públicas allá A mí me dolió muchísimo encontrar letreros que decían Somos tus compatriotas Valemos más que los animales y las plantas Otro letreros bienvenido a la cárcel de Purús Y efectivamente, porque entras y no sabes si sales Y ese es el problema que tenemos hoy día Hoy día tú no puedes comprar acá en Pucalpa Un pasaje de ida y vuelta a Puerto Esperanza Te venden el pasaje de ida Ir a la cárcel de Purús Y allá verás cómo hace para regresar Y ese es el problema Entonces, la conectividad es muy frágil la que tenemos Y desgraciadamente yo también ando con ojos de lechuza Mirando el tema Porque en estos vuelos que está haciendo la Fuerza Aérea Donde se tienen, vamos a decir, aviones contratados por algunas personas Hay algunos temas que los voy a mirar con lupa Porque no creo que se estén haciendo las cosas bien En relación a los ministros de Estado Supongo que por esta presión mediática que hacen las ONGs Están trabados Mira, sí La presión es de tal manera Que el mismo presidente de la República Que a raíz de que habían suspendido Porque hay que recordar Cuando asumí como congresista Se habían suspendido los vuelos de Purús Y se había un gran drama social Yo tuve que llegar a los ministros, etc. Y al final el presidente de la República tuvo un buen gesto Y lo digo al pensar que soy de una bancada de oposición Vino acá el 23 de diciembre a Puerto Esperanza Y ahí lo recibimos Pero después vive en un mar de dudas De cosas que le meten en la cabeza De que la mayoría de la población Quiere vivir como está Y no es verdad porque no hay servicios del Estado O sea, los servicios de salud Yo lo he escuchado a Martín lo que ha dicho Con relación al tema de educación Y tiene toda la razón La educación es frágil Yo encontré en una comunidad nativa en Purús A un profesor de secundaria Que estaba de primero y secundaria dando clases Entonces entré y le dije Disculpe, profesor ¿Usted qué curso está enseñando? Matemáticas Muy bien ¿Qué año le está enseñando usted? Primero y secundaria ¿Usted le está enseñando álgebra a los muchachos? Me sacó afuera del aula Y me dijo Señor, le voy a contar la verdad A estos chicos Les estoy enseñando las cuatro operaciones Son estafados por el Estado peruano Es increíble La educación en Purús Es una estafa a la población ¿Por qué es una estafa? Porque te hacen creer que has pasado de año ¿Pasado de año de qué? Si al final El año escolar este año Comenzó a tiempo Porque humildemente Y lo tengo que decir Me tuve que mover por todos lados Y al final se puso un avión especial De la Fuerza Aérea Para llevar a los profesores Y la verdad que Y a destiempo Y a destiempo Entonces el tema El tema es recontra complicado No sé por qué Porque todos esos niños Me explicó el profesor Habían estudiado la primaria En estas aulas Donde solamente tienen un profesor Para todos los años de primaria Entonces el profesor es un loco Que está ahí en el aula Enseñando Era uno primero y primaria Segundo y primaria Tercero y primaria Y al final ¿Qué es eso? Los resultados son eso Lo que me dijo este profesor Entonces Y no hablemos de la salud Porque si a ti te da En este momento Un apendicitis En ¿Cómo se llama? En Puerto Esperanza Y qué es decir En una comunidad nativa Te mueres A no ser de que tenga Los medios Para irte Ocho horas navegando A Puerto Esperanza O digo A Santa Rosa Si no Está muerto No hay ningún cirujano ¿Quién va a querer ir A clavarse En medio Del aislamiento? Nadie Entonces Ese es el problema Vivimos En una situación Bien seria A esa población Y a los peruanos ¿Qué nos importa? Esa es la verdad Hay una ley También Que está Por reglamentarse Y que también Están metiendo la mano Las ONGs ambientalistas Esa es la reglamentación De la ley forestal Tenemos entendido Que allí también Hay una Hay una intervención Y parece que ellos Ya han destinado Una gran cantidad De cientos de millones De dólares Al Estado Para que se propenda Que una ley Como la anterior Se No sea Que digamos Modificar Y obtengan El mismo El mismo Estatus La misma La misma situación Se mantenga En el país Respecto a la Amazonía ¿Qué información Tiene sobre esa Reglamentación? Si mira Con relación A esos A esos temas Nosotros estamos Recontra preocupados Y atentos Porque hay una serie De temas Que son frágiles En ese momento Por ejemplo Si hablamos Del tema Relacionado A los Vamos a decir Desonegaciones Tributarias Que tenemos En la Amazonía Entonces Este tema Por ejemplo Es un tema Que en el ambiente Que tenemos Primero Los tecnócratas Del Ministerio De Economía Y Finanza Que son opuestos Al tema Entonces Ahí tenemos Todo un frente En contra Y si Al final Somos frágiles En aplicar Bien estos temas Estos derechos Y Existe toda la presunción De que hay tráfico De combustible Y cosas por el estilo Entonces al final Estamos En una situación Seria Que tenemos Que tomar Las medidas Correspondientes Para evitar Que este tipo De cosas sucedan ¿Se han reunido Con ustedes Digamos Madereros De Bucalpa En su despacho Conocista? Sí, claro Y nosotros Estamos viendo Justamente Este tema De esta reglamentación De esta ley ¿No? Que por supuesto Preocupa Porque una cosa Es lo que Un tecnócrata Sentado en un escritorio Dice Y otra cosa Es lo que sucede En el campo Este tema De actuar En forma teórica En el Perú Es un gran problema Y es un gran problema Para enfrentar Por ejemplo Una buena ley En el tema Maderero Como también Lo es En el proceso De pacificación En el Braille Donde Los paradigmas Los preconceptos Prevalecen Sobre lo que La situación En el terreno Demanda Entonces al final Tenemos Cosas metidas En la cabeza Y de ahí No nos saca nadie De eso Y no nos interesa La situación La situación